Esto es lo de siempre, esto es una iniciativa de Vox para ser fuerte con los débiles, débil con los fuertes. En España hay un problema de usurpación de viviendas vacías y de mafias, lo hay. Hay instrumentos legales para combatirlos, sí, pero hay una realidad estructural que lo posibilita, que es que en España tenemos una paradoja de tener millones de viviendas vacías y al mismo tiempo millones de españoles con dificultad para ejercer su derecho a una vivienda. ¿Y esto por qué pasa? Pues atiendan porque esto les va a interesar, porque va de extranjeros. Miren, hay una banda que se llama Blackstone, que retiene más de 220.000 viviendas. Hay una banda que se hace llamar Cerberus, que acumula 150.000 pisos. Otra, Lone Star, 77.000 pisos. Hay una banda que se llama Goldman Sachs, tan poderosa que incluso consiguió que el gobierno de la Comunidad de Madrid le regalara 3.000 viviendas a precio de saldo y que todavía no las ha devuelto. Estas bandas especulan con los pisos, los retienen, hostigan a vecinos, le hacen la vida más difíciles a familias españolas, pero no obtienen nunca ni un solo reprocho por su parte. ¿Por qué? Porque ustedes son crueles con los débiles, pero con los fuertes no se atreven y agachan las orejas.